Un saludo muy especial a todos nuestros seguidores. Somos Animarket Farmacia Veterinaria. Somos una tienda virtual, distribuidor especializado en medicamentos de uso veterinario. El ser distribuidores nos da la posibilidad de contar con los precios más competitivos del mercado. Eso sumado a nuestro servicio de entregas, hacen que seamos tu mejor opción para la compra de medicamentos que tu mascota necesita desde la comodidad de tu casa. Continuamos comprometidos en brindar información útil, valiosa y sin muchos términos técnicos de los productos veterinarios que comercializamos. Hoy vamos a hablar sobre un producto veterinario muy útil y eficaz, Alus Prey de Laboratorios Betoquinol. Si tienes una mascota o trabajas en el campo de la medicina veterinaria, seguramente te interesa conocer más sobre este fantástico cicatrizante, así que sin más preámbulos vamos a descubrir todo sobre Alus Prey. Si ya tuvieron la oportunidad de utilizar Alus Prey, pueden dejar sus opiniones y sus experiencias con el tratamiento en los comentarios, así ayudan a otros dueños de mascotas a desprenderse todas sus dudas sobre este producto. ¿Para qué sirve Alus Prey? Alus Prey es un aerosol cicatrizante especialmente diseñado para su uso en heridas y lesiones cutáneas en animales. Su fórmula contiene aluminio micronizado, que forma una película protectora sobre la piel ayudando a prevenir infecciones secundarias y promoviendo una cicatrización más rápida y efectiva. ¿Cuáles son las características de un buen cicatrizante de heridas en veterinario? Un buen cicatrizante de uso veterinario debe cumplir con tres características clave y Alus Prey cumple con todas ellas. En primer lugar, debe proporcionar una barrera física que proteja la herida de contaminantes externos. En segundo lugar, debe ser fácil de aplicar y especialmente en mascotas que pueden ser un poco inquietas durante el proceso. Y por último, debe fomentar la regeneración de los tejidos para una curación óptima. ¿Alus Prey sirve para humanos? Una pregunta frecuente es si este producto también puede usarse en seres humanos. La respuesta es no. Alus Prey está formulado específicamente para el uso en animales y no ha sido aprobado para su aplicación en humanos. Es importante seguir las indicaciones y recomendaciones del producto para garantizar la seguridad y eficacia en su uso. ¿Cuál es el precio de Alus Prey? En Animarket comercializamos Alus Prey en frasco spray de 220 ml a 62 soles. Pueden realizar la compra directamente desde nuestra página web animarket.net y recuerda que realizamos envíos a Lima y provincias hasta la puerta de tu casa. También puedes escribirnos por WhatsApp para realizar tus pedidos y dejaremos el enlace de producto en la descripción del video para que puedan ver el precio actualizado de Alus Prey, ya que podrían estar viendo este video después de mucho tiempo de publicarlo. ¿Cómo curar una herida en perros? La salud de nuestros fieles compañeros es primordial y saber cómo curar una herida en perros puede ser crucial en momentos de emergencia. Ante una herida menor es fundamental limpiarla con agua y jabón suave, secarla con cuidado y aplicar Alus Prey para protegerla y acelerar la cicatrización. Sin embargo, en casos más graves es imprescindible acudir de inmediato al veterinario para una evaluación y tratamiento adecuado. ¿Cómo curar una herida en gatos? Los gatos pueden ser un poco más sensibles a la hora de tratar sus heridas y en caso de lesiones menores es importante limpiar la herida con suavidad y aplicar Alus Prey para protegerla y acelerar su curación. Si el gato muestra signos de malestar o la herida parece grave, lo mejor es llevarlo a un veterinario para recibir atención médica especializada. Alus Prey de Laboratorios Betoquinol es un producto veterinario excepcional que actúa como un cicatrizante efectivo para heridas en animales. Su fórmula con aluminio micronizado forma una barrera protectora que ayuda a prevenir infecciones y favorece una pronta recuperación. Recuerda que este producto está destinado exclusivamente para uso veterinario y no debe ser aplicado en humanos. Nuevamente pedimos que si ya tuvieron la oportunidad de utilizar Alus Prey puedan dejar sus opiniones y sus experiencias con el tratamiento en los comentarios. Así ayudan a otros dueños de mascotas a despejar todas sus dudas sobre este producto. Es importante que sepan que aunque somos médicos veterinarios, este video es de carácter informativo. No tenemos facultad para recetar tratamientos veterinarios ni realizar ningún tipo de diagnóstico por este medio. Siempre vamos a recomendar que es mejor que lleves a tu mascota al veterinario en el caso de que presente cualquier tipo de condición o malestar. Los invitamos a compartir esta información y dejarnos un like si el video fue de utilidad. Pueden suscribirse si desean seguir viendo información sobre los mejores productos veterinarios y los invitamos a seguirnos por Facebook e Instagram, donde también compartimos información que puede ser de utilidad a los dueños de mascotas. Hasta el siguiente video.